Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Oliva, soy el chef de la Embajada de México en Japón y el día de hoy estrenamos una sección en la cual vamos a estar hablando sobre cocina mexicana, algunos ingredientes, bebidas y demás cosas que seguramente serán de los interés. El chile es un fruto picante, el cual forma parte de la familia de las plantas solanáceas del género Capsicum. Aproximadamente hay 22 especies y solo 5 de ellas están domesticadas. También se pueden encontrar en otras partes del mundo con el nombre de pimientos, páprica, ají, etc. Dentro de la anatomía del chile podemos identificar 5 partes principales. El pedúnculo o rabo, la base, piel o pericarpio y por dentro vamos a encontrar las venas, semillas y el tejido placentario. Es ahí donde se concentra la sustancia que da picor y esto va a depender de características ambientales. En México se consumen frescos y secos y somos el primer lugar a nivel mundial en consumo de chiles. Se producen 140 variedades y aquí en Japón podemos encontrar 3 de ellas. Serrano, chile jalapeño y pimiento morrón. Los invito a que consuman chile mexicano y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!